Antes de abrir los ojos y ver tu mundo y tu realidad, prueba a soñar. Antes de exigir algo más, pregúntate si es mejor lo que das tú. Es tan complicado el arte de vivir, buscando siempre un rayo de luz, perseguimos un orgasmo que no tiene fin y olvidamos hacer el amor. Un millón de razones que llevan tu nombre, sea el final, no eres siempre, te traicionas solo tú. Un millón de pasiones volaré en esta noche y mañana encontrarás tu verdad. Antes de dedicarte a juzgar, escucha el viento silbar dentro de ti. Un palet de oírte sin escuchar, de despertar un volcán y luego huir. Y si vas a caminar por el fin otra vez, desenfunda tu corazón, que el diablo juegue a sufrir y te araña la piel, con los golpes que la vida te dio. Un millón de razones que llevan tu nombre, sea el final, no eres sincera, tu traicionas solo tú. Un millón de pasiones volaré en esta noche y mañana encontrarás tu verdad. Un millón de pasiones volaré en esta noche y mañana encontrarás tu verdad. Un millón de pasiones volaré en esta noche y mañana encontrarás tu verdad. Antes de abrir los ojos y ver tu mundo y tu realidad, prueba a soñar.